Mi compa, oye que me lo vas a gozar Para mi barrio certero le traigo la rumba al caballero Oye yo soy el primero Oye esta boca la salsa, oye que me encanta si los chiles están son La boca me guía, si quiere que sea la mejor Pues para que la ve, me carice, y también da mucho amor La boca me guía, si quiere que sea la mejor Oye que me guía, si quiere que sea la mejor Oye que me guía, si quiere que sea la mejor Como voy al Canadá Y ya está mejor Quede que sea la mejor Y ya está mejor Y ya está mejor Te invasiones de los guantitos Y ya está mejor ¡Jemí! ¡Vamos, vacina, vamos, vacina, vamos! ¡Viva, vamos, vacina! ¡Vamos, vacina, vamos, vacina! ¡Vamos, vacina, vamos, vacina, vamos, vacina! ¡Vamos, 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 vacina, vamos, vacina! Y los amigos de San Martín Oye, la gente de San Martín me llegó Esto se pone bueno, camarada La gente de San Martín Oye, la gente de San Martín Oye, la gente de San Martín ¡Gracias! 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 de nada en su casa, a ver, a ver, a ver si puede jugarlo, que lo pago, si que ella lo pueda dar, y no comprando, no, 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 y no comprando que me tienda, si un hombre feliz, tiene que alcharme a correr, entonces siempre me digo, oye, pero que río, que río se va a formar, y corre, corre, de cualquier malla, salió un rato, oye, en cualquier malla, cómo se fue el hombre, como se fue el rato, en cualquier malla, salió un rato, oye, en cualquier malla, y doble mis decisiones a tienen, porque me adivino, yo, 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 De cualquier maio, sale un rato, oye, de cualquier maio. Tranquilo, deja yo, ahora lo va a decir en la voz, subo al piano, pasalo. De cualquier maio, sale un rato, oye, de cualquier maio. Maia, 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 maia. Va a decir que se miren en la masa pa' que suelen. Cha, pu-cha, 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 pu-cha. No, 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 no. No me gustó, no me gustó, amor. Que se miren en la masa pa' que suelen. Cha, pu-cha, pu-cha, pu-cha. ¿Qué pasa que uno de aquí no hay que estar por la van a Chacu, Chacú, Chacú, Chacu, Chacu ¿Qué pasa que lo de aquí no escuchas? Eish, Chacu, Chacu Oscar, Oscar Oscar, Oscar, Oscar quién pica el Ortiz Giannis Gere de Sorrento Escнаo Chacu, Chacu ¡Gracias!